¿Cómo están? Buenas noches. Bloque Deportivo en TVU Noticias y hoy saludando especialmente a los hinchas de Naval de Talcahuano porque el equipo del ancla está puntero del grupo sur de la primera B. Ganó a Barnechea, un rival difícil con gran campaña la temporada anterior. Se sobrepuso Naval a un 1 a 0 en contra. Terminó ganando 2 a 1 en el estadio El Morro de Talcahuano. Veremos qué pasa con este Naval que ya campañas anteriores nos ha acostumbrado a estar puntero. Los primeros lugares sin embargo se desinflaba en el último tramo del torneo. Esperemos que aquello no ocurra y que Naval siga firme ahí al tope de la tabla. Deportes Concepción cayó también. Hoy vamos a comentar solo la primera B. Recordemos que jugó Chile. Ya estaremos con aquello pero sin perder más tiempo vamos a ver las imágenes de los partidos del ascenso de los equipos de nuestra zona con este Naval de Talcahuano puntero. Ya estaremos con aquello. Partimos la revisión de las imágenes en Curicó. Jugaban Curicó y Deportes Concepción. El cuadro Lila comienza ganando con el gol de Javier Bater. Centro al área y está cabezazo del ex Rangers de Talca para colocar el 1 a 0 Lila. Pero el equipo de las tortas se va a sobreponer y va a empatar el marcador. Gran jugada y definición de zurda del jugador Matías Arrúa. Minuto 39 para colocar el argentino. El momentáneo 1 a 1 se jugó en el estadio La Granja. Bicentenario de Curicó. Vamos a la segunda etapa. Partido empatado hasta ese momento. Pero se va a comenzar a dar la victoria para el cuadro local. Primero con este gol del jugador Maximiliano González. Anotando el 2 a 1. Finalmente el 3 a 1 va a ser obra de Roberto Doveta. Minuto 62. Ahí está por las alturas. Ganaba el conjunto de Curicó. Pero va a venir el descuento Lila a través de ese golazo. A definición de derecha. Vamos a ver si rebota en un hombre. Sí, al parecer en el talón de un jugador de Curicó. Es gol de Jonathan Domínguez para el definitivo. 3 a 2. Minuto 77. No le alcanzó al Conce. Vamos al estadio Esterroa. Jugaban la U de Conce con Lota Schuager. Dos equipos de mediocre campaña. La U de Conce es la medianía de la tabla. Sin embargo, gana el partido con este solitario tanto de Pedro Muñoz. Ahí está. Gran jugada personal del número 11. Que define sobre la salida del portero para colocar el único gol del partido en un partido bastante fome. Pero ganó la U de Conce 1 a 0 a Lota. Finalizamos la revisión con lo que sucedió en el Morro y este naval puntero que comenzaba perdiendo el partido con ese tanto de Miquel Arguinarena. Raro apellido. Ahí está. Pero Arguinarena anota el 1 a 0 para Barnechea. Va a empatar el marcador este hombre. Ledesma, el paraguayo Cristian Ledesma. Minuto 37. Ahí está el centro de las Cano. Aparece Ledesma para el 1 a 1. Después de un rebote. Y Naval lo va a ganar. Con un tanto otra vez de Ledesma. Tres puntos importantes para el equipo de Talcahuano de Marcelo Miranda. Estaremos en profundidad con esto de Naval frente a Barnechea. Feliz la gente del puerto. Vamos a revisar los números de la primera B. La tabla sur está liderada por Naval con 14 puntos. Tercero, la U de Conce tiene 9 unidades. Deportes Concepción aparece cuarto con 9 también. Más atrás, Lota con 3 puntos. Mediocre la campaña de Cosio. Goleadores Mario Pillerani. De Coquimbo con 6. Yachir Pinto de Lota con 4. Próxima fecha. El viernes 30. Juegan Naval y Lota a las 3 y media de la tarde en el Morro. El domingo lo harán la U de Conce versus Unión Temuco. Acá en Collao. Bien y nos vamos a quedar con este Talcahuano. Estuvimos en el Estadio El Morro para este partido frente a Barnechea. Se veía difícil en el papel. Sin embargo, Naval logró vencer por dos goles a uno. Tenemos nota de Anita Mena con las reacciones de este cotejo. Tranquilidad y un tanto de confianza se respiraba en el camarín del ancla tras dar vuelta un difícil encuentro contra Barnechea. Y es que Naval a los 16 minutos cae 1-0 frente a los santiaginos. Sin embargo, Cristian Ledesma se vistió de héroe para los choreros anotando los dos tantos a los 37 y 45 minutos respectivamente. Este es un equipo que yo lo he manifestado. Un equipo de mucha lucha, mucha entrega. A pesar de ir con un gol en contra, lo mismo que nos pasó con Curicó. El equipo se sabe levantar. Así que eso nos deja tranquilos de que si nos van a ganar va a ser difícil que nos puedan ganar y tiene que ser con más esfuerzo de lo que metemos nosotros. Naval tuvo un gran mérito esta jornada. Pasar cerca de 30 minutos con un jugador menos y aguantar el resultado del marcador. Pues a los 60 minutos salió expulsado Leonardo Ruiz. El cuadro del ancla se muestra humilde tras mantener la punta de la tabla. Nosotros tenemos que seguir mejorando. Nosotros nos falta muchísimo. Hay otros equipos que quizás están muchísimo más consolidados que nosotros. Nosotros todavía estamos en una faceta de consolidarnos. Seguir creciendo como equipo, seguir creciendo como grupo. Y manteniendo eso, manteniendo el orden, manteniendo el esfuerzo, el sacrificio. Seguramente en los futbolísticos seguiremos mejorando. Confianza inmensa. Pero lo bueno del grupo es que siempre humilde. Siempre humilde, trabajando callado. Siempre de la misma manera. Y eso es lo que se caracteriza de este grupo. La próxima fecha se vivirá un clásico de la zona. Naval de Talcahuano enfrentará a Lota Schuager en Estadio El Morro. Quizás no le ha ido muy bien, pero el otro tiene muy buenos jugadores. Va a ser muy complicado jugar la Lota. Nosotros vamos a salir con todo también. Con lo mismo que ellos, porque están muy necesitados de puntos. Nosotros hemos sacado quizás algunos puntitos, pero el otro para nosotros siempre va a ser complicado y un gran riesgo. Con este resultado, el equipo del ancla se mantiene como líder de la tabla, con 14 unidades, seguido por Curicunido con 10 puntos. Muy bien, y vamos a revisar la actualidad de otras disciplinas que se llevaron a cabo el pasado fin de semana. Vamos a comenzar con hermosas imágenes de lo que fue el sudamericano de Remo en la comuna de San Pedro de la Paz, ahí en la Laguna Chica, esto en el club Yacolén de la comuna Sanpedrina, el torneo de veteranos del cual dimos detalle el pasado sábado. Se realizó durante todo el fin de semana en las aguas de la Laguna Chica, justamente de Yacolén. Y Brasil se llevó la mayoría de los premios, especialmente con el club campeón, el club Guaiba de Porto Alegre, que se llevó 21 primeros lugares. Segundo resultó el club Corinthians y tercero Gremio Náutico, ambos también de Brasil. El equipo chileno más destacado fue Canotier, italiano con 6 primeros lugares. Ahí están imágenes de lo que sucedió el fin de semana en el club Yacolén, aguas de la Laguna Chica. Vamos a Talcahuano, donde más de 100 mujeres de la comuna Puerto participaron por la caminata, por la vida sana, organizada por la Municipalidad de la Comuna. Se trató de una actividad deportiva recreativa, que tuvo baile entretenido, spinning, y una caminata desde el punto de partida. El Coliseo La Tortuga, ahí está la partida, justamente afuera del Coliseo, en Calle Blanco, Encalada, hasta San Martín, ida y vuelta. Las participantes fueron las más contentas con esta iniciativa, ya que ayudan a, por supuesto, la vida sana. Vamos ahora a revisar algo muy importante que ocurre en la comuna de Curanilagüe, en la provincia de Arauco, porque hay una escuela de fútbol que ayuda a niños vulnerables de esta comuna, hijos de trabajadores forestales. La nota del deporte infantil de este lunes. El sector Miraflores de Curanilagüe posee la negativa carga de ser un lugar en riesgo social. Por eso, los vecinos en conjunto con el municipio y la Fundación Fútbol Más se unieron para dejar atrás esta imagen y trabajar con los niños en un proyecto que busca potenciar los valores familiares y sociales a través del deporte. En las escuelas participan 80 niños. Vamos a apoyar estas actividades que ojalá se sigan replicando dentro de la comuna y los rescatando a los jóvenes desde pequeños para integrarlos en actividades deportivas. El programa surgió en 2008 en Santiago y por primera vez llegó a la región del Bío Bío. Además, es posible por una alianza entre empresas que prestan servicios a bosques Arauco. Así se destinaron fondos para financiar esta iniciativa, en beneficio de los niños de Curanilagüe, quienes disfrutan en cada partido. Por los buenos profesores que tengo y aprendo grandes valores en este fútbol mágico. Entrenamos y si nos queda tiempo libre, jugamos en la pelota. Un proyecto con un marcado beneficio social y que en su mayoría ayuda a hijos de trabajadores forestales en una zona vulnerable. En su lanzamiento participaron autoridades y familias pequeños. Bien, y vamos a hablar ahora para terminar de la selección chilena que juega mañana frente a Uruguay. Un partido difícil, sobre todo después de la derrota ante el conjunto de Perú en Lima. Hay novedades en el equipo de San Paoli. Señalar que el cuadro chileno tendría como novedad el ingreso en delantera de Esteban Paredes. ¿Por qué? Porque los que estaban en la nómina inicial, Nicolás Castillo y el jugador Ángelo Enríquez, no estarían preparados para este tipo de encuentros, principalmente porque han tenido poca continuidad en sus equipos. Ha dicho Jorge San Paoli, situación que no es la de Esteban Paredes, quien cada semana juega por el Atlante mexicano. Además, ingresaría en el medio campo Marcelo Díaz, exjugador azul, que ahora juega en Suiza, acompañando en labores de medio campo. También se habla de que Matías Fernández pudiese ingresar. Es una carta importante que estaría ya recuperado totalmente Matías Fernández, así que podría parecer, si no, estaría Aránguiz ahí en labores medianamente ofensivas. Esperemos que a Chile le vaya bien. El partido se juega este martes a las 20.30 horas en el Estadio Nacional, frente al conjunto de Uruguay, que siempre ha sido un rival difícil para La Roja. Es todo en deportes. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches.